Soy Leonardo Escándolo, director de la empresa Aristeo, una pyme láctea formada por un equipo emprendedor con muchas ganas de trabajar. En mi caso, 20 años de trayectoria de la empresa Sancor, donde he adquirido los conocimientos necesarios para la elaboración de distintos tipos de quesos. Es así que, en esa experiencia, junto con la de mis compañeros, hemos construido en Aristeo la elaboración de distintos tipos de quesos, de pasta dura, semidura, dura, quesos con ojos y quesos untables. Desde un principio, la empresa se puso como objetivo la diversificación de los productos y el agregado de valor, aplicándolo en productos de tipo gourmet o en tipos de un aporte saludable a los consumidores. Hoy solicitamos una ayuda económica para enfocarnos en la compra de una envasadora de potes. Esto nos va a permitir seguir agregando valor. En este caso, vamos a un subproducto de la elaboración de quesos, como es la crema de leche. La crema de leche pasteurizada en presentaciones de 200 centímetros cúbicos y 400 centímetros cúbicos, nos va a permitir, además, tener una presencia engóndora y fortalecer nuestra marca.